Yo te aseguro que si captas por lo menos el 10% de lo que vamos a hablar en el día de hoy acá, vas a bajar tu nivel de conflicto con los demás muy significativamente. ¿Te gustaría eso? Vamos a estar trabajando juntos sobre inteligencia emocional aplicado al trabajo en equipo y a las ventas. No sé si alguno ha escuchado este concepto de inteligencia emocional. Levanten la mano. Bien, algunos sí, otros no. Lo vamos a ver durante el día en profundidad. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional? Básicamente para poder conectarnos mejor con las demás personas. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna vez alguna pequeña discusión con alguna persona? Levanten la mano. Todos, ¿no? Muy bien. Bueno, ok. Entonces yo te aseguro que si captas por lo menos el 10% de lo que vamos a hablar en el día de hoy acá, vas a bajar tu nivel de conflicto con los demás muy significativamente. ¿Te gustaría eso? Sí. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes pelea con su pareja, novio, amante? Novia. Jamás. Pareja. Pareja. Muy bien, muy bien. 10 años ya. 10 años ya. Guerra total. Algo pareja. Pareja. Muy bien. Entonces, aplicando estas herramientas vamos a poder ser más asertivos. ¿Qué significa esto de ser asertivo? Es como dar en el clavo, en el momento justo, con nuestras comunicaciones, con nuestras propias emociones, lo que sentimos por dentro. Y también algo muy valioso, sobre todo desde el punto de vista del trabajo en equipo y también desde las ventas. ¿Cuántos de ustedes están en ventas específicamente acá? Levanten la mano. Muy bien, creo que hay unos compañeros nuevos de venta o de la empresa, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos que se han incorporado recientemente? Bienvenidos a ellos y vamos a dar un aplauso, ¿no? Muy bien, bienvenidos acá al team, al equipo. Pero sobre todo te decía que no solamente es trabajar desde vos, sino también poder interpretar mejor y captar mejor las emociones de los demás. La inteligencia emocional, que es una de las tantas inteligencias. Ya sabemos que hay una parte racional, que hay una parte más blanda. Bueno, probablemente muchos de ustedes que vienen del palo de la tecnología tengan más desarrollada la parte dura, ¿sí? Pero las habilidades blandas hoy son esenciales en el mundo del trabajo. No solamente si haces trabajos de venta o de atender al público, atender al cliente, sino también en el relacionamiento cotidiano. Cualquier cosa que nosotros necesitamos hacer es una habilidad blanda. La comunicación, la empatía, la habilidad de ponerte en los zapatos del otro para mirar su realidad e interpretarla desde ese lugar. Esas son habilidades blandas que hoy, en el mundo del trabajo, tanto en esta empresa como en todas las que tengo la oportunidad de trabajar en distintos países, son las más apreciadas. Actualmente, por ejemplo, en los procesos de selección laboral, se evalúa un 50% de conocimiento técnico en la tarea o conocimiento académico, por ejemplo, y un 50% de habilidades blandas. Quiere decir que en las habilidades blandas no alcanzas solamente con que vos seas un muy buen técnico o un muy buen financiero o tener un muy buen promedio en la carrera, sino que lo que se evalúa también es ese 50% que es tu parte más humana. Cómo te integrás en el equipo, cómo ayudás a generar resultados en el conjunto de lo que necesita lograr una organización, en este caso Excel.com, y también de qué manera vos te integrás o no con el trabajo junto a otros. Ustedes habrán observado que en todas las empresas no trabajamos como islas. Nosotros en general estamos interconectados. Cuando hoy llegué temprano, que me invitaron, muchas gracias Romina, me recibió así con Laureles, me invitó a tomar un té, estuve un rato observando cómo trabajan ustedes, estuve viendo ahí el área donde estabas vos, ¿no? Bartolomé estaba viendo ahí cómo armaban, cómo la logística, que entraba uno por el fondo, que sacaban acá, que hablaban con uno, hablaban con el transportista, ¿no? Brenda. Y todas estas cosas, eso es trabajo en equipo. Ahora, a veces, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Entramos como en el automático, ¿no? Nos ponemos un chip acá en la cabeza, hacemos todos los días lo mismo y no le encontramos a veces mucho sentido. En esas oportunidades es donde la innovación emocional, la inteligencia emocional, y a propósito mencioné la palabra innovación, ¿no? Porque son las que nos van a rescatar de esos momentos. Yo tengo la posibilidad individual, no necesariamente esperando que venga de arriba de la empresa, de empezar a cambiar esa pequeña realidad donde yo estoy trabajando. Si hay algo que yo lo puedo hacer mejor, lo voy a poder accionar mejor. Si hay algo que no puedo hacer mejor y me afecta realmente, lo voy a poder gestionar mejor. ¿Por qué? Porque voy a conocer mejor mi mundo emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy procesando? No voy a estar tan reactivo. Voy a poder entender también el mundo del otro, por más que no lo justifique. Tal vez no justifico la acción del otro, pero sí me puedo conectar de otra manera con el otro. Entender no es lo mismo que justificar. Por ahí yo tengo, no sé, con Santiago una diferencia, y tal vez a Santiago no le gusta lo que yo digo, pero él tal vez se coloque en la posición de poder entender lo que yo digo, lo cual no significa que va a estar de acuerdo. Y eso está bien también. En esas diferencias es donde crecemos también como equipo. ¿Bien? ¿Les gustaría? Sí. Excelente. También lo vamos a aplicar en lo que hacemos cotidianamente acá, que es resolver problemas, atender clientes, vender, porque si no vendemos no vivimos, no tendríamos esta posibilidad de trabajar acá. Entonces, esa conciencia la tenemos que tener muy presente. No solamente los vendedores venden, sino que cada persona en la organización es un embajador que de alguna manera también contribuye a ese resultado que estamos buscando como empresa. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Eh? 100% de acuerdo. Bien, muy bien. Entonces, me presento muy brevemente. Mi nombre es Daniel Colombo. Soy del interior. Nací en un pueblito chiquito de 8000 habitantes cerca de Mar del Plata. Mi pueblo se llama Maipú. Ahí empecé a trabajar de muy chiquito porque vengo de una familia muy pobre. Empecé a trabajar a los 8 años en la radio de mi pueblo. Hacía un programa para chicos que se llamaba El Club de Niños Felices. Y conducía el programa, lo producía en ese momento. Bueno, ustedes son todos muy jóvenes porque son todos de los Simpsons para acá, digamos. Pero en esa época había radios de AM. No estaban todavía las radios de FM. Y yo trabajaba en una radio de AM. Y hacía mi programa para chicos, lo producía y demás. Era bastante novedoso. Después tuve la posibilidad de hacer el mismo programa en televisión. Y viajaba a Buenos Aires a grabar en lo que hoy es la televisión pública. En ese momento, Televisión Blanco y Negro. Ustedes no la conocieron, pero existió la Televisión en Blanco y Negro. Yo sí la conociste. ¿Vos la conociste? Ah, bueno. Tenemos uno del palo acá. Allá hay otro, me parece que también... ¿No? No la conociste. Muy bien. Y después estuve viviendo en distintos lugares, distintas ciudades, distintos países. Y ya tuve mi propia empresa de comunicaciones por 20 años. Hasta que en el año 2012 tuve un coma por mis riñones. Estuve un mes en coma por el estrés. Había conducido mi empresa durante 20 años. Tenía en ese momento 50 personas. Y la verdad que, bueno, trabajaba de lunes a lunes, 12 horas por día. Era con un nivel de responsabilidad muy alto. La empresa tenía mi apellido. Cuando una empresa tiene tu apellido, tiene como otro peso también. Porque es como que pones tu huella digital, tu firma, ¿no? En tu empresa. Y eso realmente me pasó factura desde el punto de vista de la salud. Cuando salgo del coma, obviamente, tomar decisiones importantes. Esto fue en el 2012. Estoy cumpliendo ahora justo 7 años que salí del coma. Me recuperé muy bien. Así que decidí tener una vida distinta, completamente diferente. Y me he dedicado desde hace 30 años al tema de facilitación de procesos de cambio en empresas. Lo que hoy se le llama coaching, ¿no? En mi caso, coaching empresarial, coaching ejecutivo. Tengo 29 libros publicados. Los pueden ver en Amazon, por ejemplo. Tanto como e-books y también libros papel. Justo mañana voy a estar también dando un seminario acá en Santa Fe. Que está organizando Cecilia. Y viajo, viajo mucho porque trabajo generalmente en 18 países. Haciendo este tipo de trabajo en empresas. Entonces, esto es una charla que vamos a tener hoy. En otras empresas lo que hago son programas. Donde, de pronto, es un programa de un año completo. Donde se trabaja con todos los equipos en este tipo de habilidades para llevarlos al siguiente nivel de excelencia. Ya sabemos que la perfección no existe. Porque en este plano humano nosotros no podemos pretender ser perfectos. Pero sí podemos pretender, o podemos aspirar, mejor dicho, ser excelentes. Excelentes. Excelente es hacer lo mejor que podemos todos los días con los recursos que tenemos disponibles. Eso es la excelencia. Quiere decir que si yo puedo hacer un poquito más, dar lo que yo llamo ese concepto de milla extra. Dar una milla extra en lo que hago. Eso va a tener un valor agregado muy importante. Generalmente lo pensamos en términos de que se va a beneficiar la organización. Y por supuesto que sí. Claro, si yo doy mi milla extra todos los días, la organización se va a ver beneficiada. Pero también te vas a ver beneficiado vos. Porque hay una gran diferencia, una diferencia importantísima entre lo que es la eficiencia y la eficacia. Son dos conceptos distintos. ¿Qué se les ocurre cuando yo digo la palabra eficiencia? ¿Cuándo decimos que una persona es eficiente? Cumple los objetivos. Exacto, muy bien. Cumple los objetivos. ¿Qué más? Sin derrochar recursos. Sin derrochar recursos. Excelente. ¿Qué más? En tiempo y forma. En tiempo y forma. ¿Algo más? Y siempre de la misma manera. ¿Cómo? Siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera. Puede ser una opción también. Bueno, este sector muy participativo. Este no tanto por el momento, digamos. Ahora le vamos a tirar la pelota a este lado. Entonces, bien. Esa es una parte del concepto, ¿sí? ¿Y cuál sería la diferencia con la eficacia? Ahora ustedes silencio. Vamos a darle acá participación a este sector del auditorio. ¿Qué sería ser eficaz? Que el resultado sea el correcto. Que el resultado sea el correcto. Que se logre el objetivo. Que se logre el objetivo. Bueno, parecía lo que dijo Santiago, sí. ¿Qué más? Tal vez no está tan presente eso de optimizar los recursos, digamos. Ex. Puede ser. ¿Algo más? ¿Bartolomé? 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 Ok. Entonces, miren esto. En general decimos... Esto es un... A ver, no estamos hablando... Les pido si silencian los celulares. Eso sí. Todos con teléfono celular silenciado nos va a permitir enfocarnos mejor en el trabajo. Hay algo importante para entender. A ver, esto no es una ciencia exacta. Todos podemos tener nuestra opinión sobre estas cosas. Y eso está permitido en este espacio. Acá estamos como en un laboratorio que estamos practicando y ensayando cosas que por ahí son nuevas, que tal vez no te hagan sentido inmediatamente y en un tiempo te empiecen a caer las fichas de lo que vamos hablando acá. Entonces, recién te mencionaba estos dos conceptos. Por un lado, el concepto de eficiencia. ¿Sí? Y por otro lado, eficiencia versus eficacia. ¿Sí? Para mí están al mismo nivel. Lo escribí así porque no me entraba en el papel, ¿no? Pero les cuento esto. Desde mi perspectiva, y te lo dejo solamente para que lo pienses, ser eficiente es cumplir lo que se espera de mí. Cumplo los objetivos que me piden. Hago lo que me piden. Por ejemplo, tal persona es eficiente porque yo le pido algo y lo hace rápido. Eso es ser eficiente. ¿Sí? Entonces, cumple con los objetivos que le pide la empresa. Cumple con lo que se espera de él porque dentro de su descripción de puesto, por llamarlo de alguna manera, que tiene recurso humano, dice, bueno, nosotros esperamos que en esta posición vos cumplas con todas estas cosas. ¿Sí? Y produce un resultado para la empresa. ¿Correcto? Desde mi percepción, eso sería eficiencia. ¿Sí? Ahora, si yo me quiero mover a un rasgo mayor de calidad, al rasgo de la excelencia, como les hablaba recién, tal vez yo pueda enfocarme en lo que yo llamo el concepto de la eficacia, que es un poco más que eficiencia. Vamos a verlo de esta manera. La eficacia tiene que ver con todo esto, incluye exactamente todas estas cosas, pero tiene dos diferencias fundamentales. Primero, que la persona hace lo que se espera, o sea, lo que la empresa espera de esa persona, pero además le pone un plus personal, le pone una milla extra, le pone un granito de arena que hace que el resultado final tenga mayor calidad, se cumplan los objetivos, se diferencie del resto y eso impacta positivamente en el conjunto. Cuando digo conjunto, somos todos nosotros como equipo y por consecuencia la empresa en la que en este momento estamos trabajando. ¿Sí? Quiere decir entonces que no solamente cumple lo que se espera, sino que le pone un plus personal. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Segunda distinción es que se logra el objetivo, la persona en la eficacia logra el objetivo y lo más importante de todo es que se involucra con el objetivo. En la eficiencia está cumpliendo el objetivo, casi te diría por obligación, por llamarlo de alguna manera, porque me lo piden, porque me lo ordenan. Es como la diferencia entre jefe y líder. ¿Cuál es la diferencia? Los líderes tienen personas. Exactamente. ¿Y qué más? El delega. ¿Cómo? El delega. ¿El jefe o el líder? El jefe. Bueno. No, el líder. Claro, en realidad el concepto sería como que el jefe en general es el que da órdenes o da indicaciones. ¿Sí? El líder es el que va adelante y no necesariamente es el que encabeza la organización. Este es un concepto muy importante porque ustedes, seguramente entre ustedes, yo cuando los vi entrar, ya detecté algunos de ustedes, que no sé qué hacen acá adentro porque no he tenido la posibilidad de conocerlos tan en detalle, pero se ve que tienen algo de liderazgo natural. El liderazgo es algo que se trae, también se desarrolla. Pero hay muchos de ustedes que tienen un liderazgo natural. No importa lo que hagas. Tal vez sos la persona que prepara los paquetes y los sube para entregar. Tal vez sos la persona que, no sé, recibe a la gente acá en la empresa. Tal vez sos la persona que se encarga de un proceso administrativo. No importa el lugar donde estás. El liderazgo también se elige porque el liderazgo se empodera desde lo que hace tu grupo de compañeros. El liderazgo se confiere en base a la confianza que te dan tus compañeros. Ese concepto es muy importante porque, generalmente, la creencia en las empresas es que líderes son los dueños o los directivos de la empresa. Y no es necesariamente así. Ese es un tipo de liderazgo. Te diría el liderazgo empresarial. Ahora, si todos nosotros nos convirtiéramos como en el autolíder en cada uno de nuestros lugares de trabajo, imagínense el resultado de eficacia que podríamos estar logrando todos los días. Yo te diría que podríamos multiplicar por 100, por 200, por 300 la calidad del resultado de lo que hacemos todos los días. Simplemente con eso. Con empezar a reconocernos a nosotros en mi autoliderazgo en el espacio que me toca. Y, a ver, yo sé porque conozco y trabajo todo el tiempo con empresas que no siempre están dadas todas las condiciones para que las cosas se den así, tan espectacularmente como te las cuento. A veces hay dificultades, hay problemas, hay trabas, hay cosas que no dependen de vos, hay cosas que dependen de otro. Pero también sé que hay una porción de los colaboradores, entre todos nosotros, que hay gente que está todo el tiempo quejándose, victimizándose, haciendo lo mínimo suficiente y demás. Entonces, acá la invitación es cómo podemos empezar a ser más responsables del rol que nos toca mientras elijamos estar trabajando en este equipo. ¿Sí? Y esto es algo que, perdón Diego, perdón María, digamos, no es algo que había hablado con ellos, pero yo lo veo todo el tiempo en todas las organizaciones. Yo trabajo con empresas muy grandes. A veces estoy dando este tipo de charlas o seminarios o estos procesos largos para 10.000 personas juntas. Y eso se nota muchísimo en el resultado final de lo que se obtiene o no. Es directamente proporcional. Lo que vos pones, te llevas. Es igual que en esta charla. Si vos venís y le pones el 100% de atención, no porque yo tenga la verdad, porque no tengo ninguna verdad absoluta en todo lo que voy a decir durante este día, es más, no me creas nada de lo que voy a decir. No me creas nada. ¿Pero por qué te lo digo? Te lo digo honestamente, porque todo esto que vamos a hablar hoy lo tenés que practicar. Si no lo incorporás, si no te llevas una herramienta y no la practicas, jamás vas a poder saber si te funciona. Esto lo aprendí hace muchos años yo. Hace 40 años que vengo entrenándome en mí, cotidianamente, todos los días, de lunes a domingo. Por eso lo transmito. Yo todo lo que te voy a transmitir lo he experimentado. Acá no te transmito nada de libro, nada, viste, que estudié en un curso. Eso no. Yo todo lo que te transmito me lo pasé por el cuerpo, por la mente, por las emociones. Resolví problemas utilizando estas herramientas. Por eso en mí sé que funciona. Y eso es lo mismo que comparto en los libros, que comparto en las charlas o en las redes sociales. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va esto de la inteligencia emocional? ¿De qué va el trabajo en equipo? ¿Cómo podemos mejorar entre nosotros? ¿Qué nos gustaría que suceda en términos de mi carrera acá adentro, de acá a un tiempo? Todas estas son preguntas importantes. Nosotros no somos seres humanos. No somos esas personas que somos robots, viste, que estamos todo el tiempo haciendo cosas. Por más que ahora estamos, bueno, ya estamos viviendo el futuro del trabajo, donde probablemente muchas tareas van a ser automatizadas. Eso es cierto. Pero siempre se va a requerir del talento humano que va a estar atrás creando esas cosas, inclusive de la inteligencia artificial y, bueno, cosas que seguramente ustedes saben más que yo, para que esas cosas funcionen. Pero estamos trayéndolo al ejemplo real de lo que estamos acá. Del impacto de lo que yo hago cada día depende el resultado que tenemos como equipo. No somos islas. No estamos aislados. Necesitamos aprender a conectarnos mejor para que funcionen mejor las cosas. Si yo estoy enojado, no sé, Brenda está enojado con Ayrton, por poner un ejemplo, ¿no? No creo que sea el caso, pero bueno. Este... ¿Es el caso? Sí, sí. Bueno, justo metí el dedo en la llave. Pero suponete que están enojados y ellos no solucionan su conflicto. Eso va a impactar en el trabajo. Va a impactar en el resultado. Entonces, conversaciones claras, honestas, aprender a darnos feedback. ¿Sí? Después, si tenemos tiempo, vamos a hacer un ejercicio sobre eso. ¿Bien? Buenísimo. ¿Cómo vamos hasta acá? Excelente. Vamos a meternos rápidamente en este tema. Vivimos en un mundo donde está todo el mundo corriendo. Está todo el mundo como loco, cada uno enganchado con sus cosas, prestando poca atención. ¿A cuánto a ustedes les pasa que les parece que el día no les alcanza entre el trabajo, la vida personal, los compromisos, las actividades? A todo, ¿no? Buenísimo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mirar estas situaciones de una manera completamente diferente para lograr un resultado distinto? Si yo vivo con ese chip en automático del que yo te hablaba hace un momento, probablemente no voy a poder obtener un resultado superador. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder, en el mejor de los casos, es que yo logre interpretar mi realidad. Pero tal vez no sea la realidad tal como es. Hay una frase que me gusta mucho que dice, nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como somos nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ante cada situación que se presenta, le ponemos un filtro. El filtro este es a través del cual yo, es como un colador, ¿no? Que yo me pongo acá adelante a través del cual miro la realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Primero, que ya tengo una realidad distorsionada. Porque la estoy viendo de acuerdo a qué? A mi experiencia de vida, mis creencias, la forma en que fui criado. Las cosas que mi compañero anterior que me hizo la inducción para mi puesto de trabajo me dijo. Acá siempre se hace así. Esa frase es tan típica en las empresas, ¿no? ¿La han escuchado alguna vez? Bueno, ¿y por qué siempre se hace así? Por ahí podemos hacerlo mejor. Por ahí podemos hacerlo diferente. Obtener un resultado más rápido. Ir por un camino más asertivo. O lograr resultados mucho más apropiados al hoy de la organización. Porque estamos en un mundo dinámico. Estamos en un mundo de experiencias. Estamos en un mundo donde las personas requieren otro tipo de cosas para generar esto que yo llamo acá experiencias de valor. De esto nuestros compañeros de venta nos pueden hablar mucho. Porque los procesos de venta cambian continuamente. La gente va cambiando y las tendencias van cambiando. Entonces, simplemente para llevar a una conciencia de equipo, nosotros no podemos estar pensando en nuestro trabajo como algo que hacemos cotidianamente en automático. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en permanente transformación. Por lo tanto, la empresa se transforma. Los procesos de venta y de toda la logística se transforman. Y también, digamos, las empresas que son nuestros clientes también se van transformando. Si nosotros hacemos siempre lo mismo, nos quedamos fuera del mercado. ¿Alguno tuvo alguna vez un negocio propio acá, antes de trabajar en esta empresa? Ok, bien. Si vos tuvieras que pensar hoy, haciendo, digamos, como una revisión de esa experiencia, ¿no? Yo también tuve mi negocio propio y tuve muchísimos aciertos y muchísimas macanas que me mandé. Tuvieras que pensar en qué aprendiste de ese proceso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendiste? Organización, orden, mucho orden, mucho control, seguimiento. Seguimiento, control, exacto. Bien. Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué más? Sobre todo. Estrategia. ¿Eh? Estrategia. Estrategia. Exactamente. Pronto y mucho de trato con las personas y con los clientes. Trato con las personas, con los clientes. Bien. Entonces, también debemos haber aprendido mucho de la macana que nos mandamos, ¿no? Los errores que nos mandamos. Y ahí yace una fuente fundamental para crear esto que yo llamo experiencia de valor. ¿Qué estamos buscando hoy todos nosotros como consumidores? No importa si vamos a comer una pizza o estamos vendiendo equipos de hardware, software y todas las cosas que ustedes hacen, ¿sí? Primero que la experiencia sea simple, que no sea demasiado compleja. Tiene que ser simple. En todo el proceso, los procesos tienen que ser simples. Si son muy complejos, muy raros, muy enredados, muy rebusados, como probablemente son las licitaciones en las que ustedes seguramente alguna vez participan, que son, ¿viste? ¿Quién prepara licitaciones acá? ¿Algunos? Viste que son como pliegos así que, bueno, no terminas más, ¿no? Yo la otra vez estaba en una cosa con YPF y contraté a alguien para que me ayude, porque la verdad yo no entendía nada de lo que había que hacer realmente. Entonces, tiene que ser simple. Tiene que ser práctico, ¿sí? Tiene que facilitar la cosa y tiene que ser tangible. Si yo en el proceso de venta estoy vendiendo, digamos, cosas que voy a entregar un tiempo después, toda esa experiencia, tiene que ser muy real, tiene que ser tangible. Esto lo mismo pasa cuando, no sé, voy a comprar un viaje a un destino que yo no conozco. Si el que me vende el viaje no me lo cuenta, no me inspira y demás, yo por ahí voy a tardar más en tomar la decisión. Pero si me lo cuenta con todo detalle, por ahí me engancho más. ¿Bien? Entonces, ¿qué buscamos hoy? Los seres humanos en general, ¿no? Y en las empresas también, buscamos vivencias conectadas con emociones, conectadas con ciertos valores, que es lo que nosotros vendemos también. Valores que son los pilares de la organización. No estoy hablando solamente de la misión, visión, valores de la empresa, sino que estoy hablando de los valores personales puestos al servicio de ese trabajo que yo estoy haciendo hoy. ¿Comprendés? Pues todos nosotros tenemos nuestros valores, nuestras creencias. Entonces, todo eso de valor lo puedo alinear con lo que yo hago cotidianamente para que mi trabajo también tenga más sentido para mí. Si lo logramos hacer, nos vamos a levantar a la mañana con más ganas de venir a trabajar. Porque también puede pasar que hay días que no tenemos ganas de venir a trabajar. ¿A quién le pasa eso? Pueden levantar la mano con tranquilidad, no hay problema. A todos nos pasa. Y es natural también que nos pase. Es natural, porque a veces lo que nosotros sentimos es una necesidad, a veces, de que por ahí no tenemos ganas. Pero venimos igual. Y al venir igual, hacemos algo muy interesante que tiene que ver con la disciplina de superar esa tendencia, digamos, a quedarnos ahí medio paralizados. Y nos movilizamos y venimos. Y venimos por varias cosas. Uno, porque es nuestro laburo, porque nos pagan por esto, porque necesitamos cobrar a fin de mes y demás. Segundo, por mis compañeros. Porque también hay algo que se va armando de equipo. Tal vez no tengas confianza o cercanía con todos los compañeros, pero tampoco son tantos. Así que seguramente intercambien. Entonces también hay un aspecto importante de mi desarrollo humano que tiene que ver con el otro. Y de eso estamos hablando hoy. De cómo me conecto con el otro para que mi vida tenga más sentido. Mi vida, mi trabajo, ¿no? Nosotros, yo no creo eso que hay que separar la vida profesional de lo personal. Digamos, sí, idealmente sí, pero hay un punto donde nosotros somos la misma persona. Nos ponemos a lo sumo un traje de habilidades. Acá, no sé, seré el ingeniero. En mi vida personal soy el papá, soy el amigo. O cualquiera de los otros roles que tengo. Pero soy una sola persona. Yo siento. A mí me pasan cosas. Y las empresas sienten. Las empresas tienen alma. Y el alma de las empresas son las personas que la conforman. No son los dueños solamente. Mucha gente piensa eso. Por eso que, por ejemplo, no sé si alguna vez trabajaste en una multinacional o esas empresas que son tan grandes que vos no sabés ni quién es el dueño. Son bastante despersonalizadas. ¿Por qué? Porque el alma está medio difusa. Está en algún lugar, viste, del universo, pero no sabemos dónde está. En este tipo de organizaciones nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos ventaja y desventaja, ¿no? Pero la ventaja es que sabemos quiénes son los dueños. La ventaja es que tenemos accesibilidad a los dueños. Porque los cruzamos en el pasillo. Porque participan. Porque están activamente liderando el proceso. Te aviso que no es lo común en empresas familiares. En muchísimas empresas familiares hay muchísima gente que ya no está participando del proceso. O están los descendientes. Entonces viene y entonces por ahí es una generación que no le interesa tanto a la empresa, pero como la heredó, van y la gestionan. Y las desventajas es que cuando trabajamos en organizaciones que tienen un origen así familiar, hay muchas cosas. Claro, hay una naturaleza de empresa que es de empresa familiar. Entonces hay cosas emocionales que tienen que ver con los vínculos que también a veces repercuten en el trabajo. A veces no, a veces sí. Esa sería parte de lo que podemos llamar desventajas. Pero hay un aspecto fundamental acá, que es el tema de la cercanía. El estar cerca del otro, el poder acompañarme con el otro, el poder apoyarme en la otra persona, eso es fundamental y en este tipo de empresas es esencial para que ustedes puedan trabajar mejor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende el lenguaje? Buenísimo. Eso es importante para mí. Acá está la frase que te decía recién. Nos va a acompañar con ilustraciones. Este es un artista plástico brasilero. Se llama Lucas Levitán. Hace este tipo de obras que a mí me encantan porque grafican muy bien muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. ¿Cuántos de ustedes son ingenieros o vienen con carreras técnicas o cosas por el estilo acá? Ya saben de qué se trata esto, ¿no? En general, no quiero decir que es el caso de ustedes, pero en general las personas que trabajan en exactas, digamos, o cosas que tienen más que ver con la lógica o que piensan más secuencialmente las cosas, tienden a tener el hemisferio izquierdo, el más racional, desarrollado. Acá están los cálculos, la matemática, la estrategia, los cálculos de probabilidad, todo ese tipo de cosas, están en el hemisferio izquierdo, que es el más racional. Ahora, en el hemisferio derecho, que es el hemisferio más emocional, como estamos viendo acá, está lo que llamamos las habilidades blandas. Lo que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con el entendimiento, con el amor, con las relaciones, con la efectividad, con la afectividad, con los sentimientos. Entonces, quiere decir que los ingenieros que tenemos acá no sienten, digamos, no, mentira. No, no, no. Lo que quiero decir es que hay personas que tienen un hemisferio preponderantemente más desarrollado, desde el cual accionan prácticamente su mundo. Por eso es tan difícil conectarnos, a veces, con personas que son del otro hemisferio. A veces las discusiones que tenemos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, no tienen tanto que ver con el fondo de la cuestión, sino con la forma. Se dice incluso que en las discusiones se producen un 80% por una diferencia en la forma, no en el contenido de las cosas. ¿Por qué? Porque imagínate lo que es una persona muy emocional hablando con una persona muy racional. Entonces, si yo no logro tender puentes de entendimiento entre los dos hemisferios, y esto lo hacemos todo el tiempo, entonces, por más que yo tenga un hemisferio racional o emocional muy desarrollado, necesito practicar algo que se llama neuroplasticidad. ¿Sí? Ahora, si quieren, podemos cerrar y vamos a estar más tranquilos. Gracias. Era para ventilar un poquito. Necesitamos esforzarnos en practicar esto que se llama neuroplasticidad. El cerebro es como un músculo, que como cuando vas al gimnasio, lo empezás a entrenar de a poco. Si vos lo querés entrenar de golpe, el cerebro se resiste. ¿Por qué? Porque hay funciones que son bastante perezosas. Necesitamos entrenarlo a partir del hábito repetido y sostenido en el tiempo para lograr ese resultado diferente que queremos conseguir. Por eso, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fuman acá? Ok. ¿Alguna vez intentaron dejar de fumar? Sí. ¿Lo lograron? Tres días máximo. Tres días máximo. Dejaste dos años y volviste. Ok. Buenísimo. Espectacular. A lo que voy es a esto. Si yo quisiera cambiar el hábito de dejar de fumar, necesito sostenerlo en el tiempo. O si yo quiero hacer una dieta, no sé si alguien alguna vez dijo el lunes empiezo el gimnasio o el lunes empiezo la dieta, levante la mano. Todos los lunes. Todos los lunes. Muy bien. Bienvenido al mundo real. Necesito entrenar esa parte del cerebro que es la que me va a dar la energía para poder hacer las cosas. ¿Vieron que siempre se habla del ejemplo de hay que poner una zanahoria adelante para que la gente se entusiasme? Digamos, yo poner una zanahoria que me entusiasme para conseguir un objetivo. Bueno, el cerebro tiene una cosa que es muy chiquitita y físicamente es como una almendra que se llama centro de la recompensa. Si yo todo el tiempo le estoy exigiendo al cerebro, le estoy pidiendo cosas, pero no lo gratifico, y acá estoy hablando en términos de experiencias gratificantes, cosas que le hagan bien al cerebro, ¿sí? El cerebro no me va a dar la energía que yo necesito para ese gran logro. Por eso, por ejemplo, si yo tengo un día muy extenuante en el trabajo con mucha cantidad de cosas, necesito también alimentar la otra parte, complacerlo de alguna manera, darle un pequeño gusto. Tal vez el gusto de, no sé, trarte una buena ducha cuando llegás a tu casa o tirarte 15 minutos descalzo, caminando en el pasto, cosas sencillas. No hace falta que se... Vale un shintonic. Vale un shintonic. Un shintonic, vale. Digamos. Un shintonic. A lo que voy es que si nosotros no mantenemos bien alimentado nuestro cerebro desde el punto de vista de los pensamientos, de lo que nosotros le damos a consumir, el cerebro no nos va a dar la energía que necesitamos. Entonces necesitamos trabajar eso para atender estos puentes de entendimiento entre los dos hemisferios. Entonces acá aparece una herramienta interesante que por ahí la podés considerar y es que la próxima vez que vos tengas alguna diferencia con alguna persona o tengas alguna dificultad puedas empezar a pensar u observar de qué manera esa persona está operando en ese momento. Cuando digo operando es mostrando su realidad, transmitiendo a usted su mensaje y demás. Lo está haciendo desde un lugar muy racional o desde un lugar muy emocional. Acá hay mucha gente muy racional, te diría que aproximadamente en la sala hay un 70% de gente prioritariamente racional y un 30% claramente emocionales. Eso es lo que puedo detectar yo que tengo experiencia mirando así el grupo desde arriba. Entonces un desafío acá por ejemplo sería empezar a incorporar más la parte emocional para nivelar eso. ¿Comprenden? Cuando hablo emocional no tiene que ver con llorar. Quiero aclarar esto porque mucha gente se confunde emoción con llorar y todo lo demás. No, tiene que ver con la parte blanda de nuestra interpretación. A todo esto le vamos a agregar un nivel de complejidad. Necesito a alguien que tenga muy buena letra. ¿Quién es? Realmente no soy yo. ¿Quién es? Santiago. ¿Dónde está Santiago? No. ¿Quién es Santiago? Vení. Un aplauso para Santiago. Vamos a romper el diálogo. Encima soy surdo. Yo también soy surdo así que no hay problema. Encima. Anota por favor. Visual. La palabra visual. La habitual. La palabra auditivo y la palabra kinestésico con K de kilo. Kinestésico. Visual, auditivo y kinestésico. Él está haciendo algo muy secreto que nadie puede mirar. ¿Eh? Miren para acá. No se puede mirar. No se puede mirar porque está haciendo algo muy secreto. Entonces, auditivo. Entonces, le estoy soplando. Entonces, el nivel de complejidad que aparece un poco más redoblado y esto tiene mucho que ver con la gente que hace ventas, por ejemplo, con cómo detectás de qué lugar, desde qué lugar está operando tu cliente en ese momento. Sobre todo si haces venta a distancia o por teléfono o tenés calls o teleconferencias y cómo detectás. Si estás frente a frente podés decodificar todo esto mucho más rápido. Pero por ahí a distancia se complica un poco más. Entonces, kinestésico con S. Con S, sí. Muy bien. Tiene buena letra en serio, ¿eh? Bien. Kinestésico. Muy bien. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Un acento. Sí, sí. Ahí está. Gracias. Gracias, Santiago. Brillante. Nunca encontré una persona con tan buena letra. Miren esto. Todos los seres humanos tenemos estos tres que se llaman sentidos predominantes. Digamos, ¿sí? O sentidos representacionales. Perdón. Pero tenemos uno más predominante. Sentidos representacionales tenemos uno más dominante. ¿sí? O más relevante. Hay personas que son eminentemente visuales. Por ejemplo, Diego. Diego es muy visual. Diego habla ¿habla lento o habla rápido? Habla rápido. Habla rápido. Cuando te transmite las ideas ¿cómo te las transmitimos? Yo también soy visual cuando estoy capacitando hablo más lento. Pero cuando estoy con mis amigos cuando te transmite las ideas ¿cómo te las transmite? No es el historio de mi lado. Mucha gesticulación. Te gesticula mucho. Te hace como que te crea como la imagen mental, ¿no? Te hace imaginar lo que está pensando. Bueno, eso es típico de los visuales. ¿Sí? ¿Alguien se identifica con eso? Acá. Gente que sea muy visual. Buenísimo. Espectacular. Prioritariamente visual. Todos tenemos los tres sentidos uno más desarrollado. Gente auditiva. Gente que procesa las cosas. Primero las escucha. Tiene un proceso secuencial acá adentro. Y después se produce el aprendizaje cuando termina de escuchar el mensaje o procesar esa información. Es un proceso secuencial. No es ni mejor ni peor que el visual. Típico de ingenieros, financieros, gente que trabaja mucho con la lógica. Le tiene que encontrar el sentido. Hasta que no le encontró el sentido no capta el mensaje. ¿Se reconoce alguno en eso acá? Ok. Muy bien. ¿Cómo? No sé en cuál me identifico. No hay problema. Todos tenemos una mezcla. Pero hay uno que es predominante. Ahora vamos al tercero. Que se llama kinestésico. ¿Qué es kiné? Kiné significa cuerpo y emoción. Cuerpo y emoción. Entonces son las personas que están todo el tiempo conectándose, haciendo el trabajo, todo lo que tenemos que hacer, pero desde las emociones, las sensaciones. Son gente toquetona, ¿viste? En el buen sentido, digamos, ¿no? Vienen, pero siempre están ¿cómo estás? Te vi un poco triste, hoy estás preocupado por algo. ¿Conoces gente así? ¿No esas personas que te hablan de cerca? Sí, te hablan acá. Y vos reculás y vienen más para acá. Es así. ¿Conocen gente así? Sí. ¿Alguien se reconoce que también es kinestésico un poco? Sí, ¿bien? Buenísimo. A ver, estamos hablando acá de rasgos generales, no quiere decir que siempre estés así con las personas, salvo en situaciones íntimas. Pero lo que estamos hablando acá es que en general, fíjense qué interesante esto, fíjense qué interesante porque además de interpretar desde qué lugar está operando esa persona, del hemisferio izquierdo racional o el derecho más emocional, necesito detectar si esa persona es visual, auditiva o kinestésica, por lo menos en ese momento que se está comunicando conmigo. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, los visuales ya pusimos el ejemplo que relacionábamos con Diego y con algunas otras personas de acá del equipo. Cuando la persona te crea imágenes, te habla muy rápido, a veces te habla tan rápido que no alcanzás a entender. Si no sos visual, probablemente no entendés mucho el visual. ¿Por qué? Porque habla muy rápido. ¿Por qué habla rápido? Porque se está imaginando las ideas como si fuese un videoclip y te las quiere transmitir en palabra a la velocidad del videoclip. Entonces se pierde el mensaje en el medio. Entonces, ¿comprendes? No se pierde. Claro, exacto. Entonces, acá es un gran, este es un gran trabajo que tiene que hacer Diego con él si quiere y tenemos que hacer todos los demás para entenderlo a Diego y también para nosotros aprender a comunicarnos mejor con las personas visuales. Porque esto genera distancia en la comunicación. Genera problemas de entendimiento o problemas de que tal vez no se logre el resultado exacto de lo que necesitamos obtener. Simplemente por esto tan sencillo y tan complejo a la vez. Si hablamos con un auditivo, el auditivo tiene varios gestos. Por ejemplo, uno es que te escucha pero tuerce un poquito así. Yo enfoco mis parlantes que tengo acá. Tengo gran parlante. Tuerce un poquito, escucho. El auditivo en general hace esto para escuchar. Es un gesto muy imperceptible pero generalmente lo hacen así. Enfoca mejor para poder captar la información. Y también te dice ¿me podés repetir lo que dijiste? O ¿me lo podés decir en otras palabras? O a ver si escuché bien te dice el auditivo. Esas son palabras típicas de auditivos. Una pregunta. Sí, sí. ¿La dirección de la mirada también lo identifica uno o otro? Sí, claro. Esos son códigos de comunicación no verbal. Sería, digamos, larguísimo de explicar pero eso se llama accesos oculares. Depende para dónde mira la persona es lo que está significando. ¿El auditivo mira para un lugar? No, no, no. No necesariamente. No, no. Eso no. Eso es otra cosa que de la misma disciplina que se llama programación neurolingüística analiza los accesos oculares. ¿Sí? Pero no tiene directamente que ver con esto. Eso tiene más que ver cuando yo estoy recordando momentos miro hacia arriba a la izquierda, cuando estoy buscando en el pasado de mi memoria miro hacia arriba a la derecha, cuando no estoy tan seguro de mí mismo miro generalmente hacia abajo, cuando estoy ocultando información miro hacia el costadito, hago, viste, como la mirada... ¿Sí? Bueno, ahora que estamos, viste, hay campañas políticas podemos empezar a observar esos gestos. Muy bien. Pregunta. ¿Existe la posibilidad que las personas puedan pasar dependiendo de la comunicación y con quién de Estado? Sí, por supuesto. ¿No es siempre, digamos? No, no, no. No, no. Nosotros tenemos los tres estados. Solamente que hay uno que es más frecuente que yo utilice o que aplique. Pero estamos todo el tiempo transitando los tres estados. ¿Sí? Si no, el mundo sería... Claro. No podríamos ni dialogar prácticamente. ¿Sí? Y los kinestésicos, como dijimos, son la gente más emocional. Esa gente que te plantea todo como un problema, ¿viste? Yo siento y te lo habla todo desde la emoción y yo necesito sentirme bien y no sé qué. Bueno, esa la gente es muy emocional también. Todos tenemos los tres. Por eso que es muy importante empezar a identificar, por ejemplo, con gente que yo no conozco, como en el caso de ustedes cuando entraron acá, a muchos de ustedes me acerqué, los saludé y demás. Esa es una herramienta de comunicación y de vínculo que yo lo utilizo en mi trabajo para yo ir mapeando, hacer como un mapa, ¿sí? Lo que no se ve que está acá abajo, como una telaraña, digamos, de cómo son las relaciones entre ustedes acá, que yo lo veo. No voy a decir que tipo Matrix, ¿viste? Pero se ve, se nota, se percibe, porque es como energía que está dando vuelta. Cuando yo me acerco a las personas, puedo detectar de qué lugar medianamente está operando esa persona. No es infalible, quiero aclararles, pero sí te da muchas más herramientas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podés aplicar esto en lo concreto en el día de hoy? Si vos tenés charlas de ventas o tenés que cerrar un negocio o algo, busca identificar desde qué lugar a vos te parece que el otro se está comunicando. Porque si vos estás en otra frecuencia, no vas a poder lograr tu objetivo tan rápidamente como podrías. Entonces, por ejemplo, si vos estás muy en los números, en la lógica del proceso y demás, pero el otro te lo está hablando, no sé, en términos de inspiración, creatividad, te está transmitiendo imágenes, te está transmitiendo cómo se imagina que hay que montar los equipos que vos le vendés, no sé, cualquier cosa, yo necesito acompasar. Acompasar es la técnica de ir al compás del otro. Es como bailar un tango con el otro, digamos. Entonces, necesito salir de mi espacio auditivo a propósito, muy conscientemente, moverme un poco a ese código. Te voy a dar un truco para que lo hagas casi sin darte cuenta. Si, por ejemplo, vos estás hablando con una persona, si vos le repetís algunas palabras que dice la persona, no como un loco, digamos, pero dentro de lo que vos le estás expresando, incorporás el mismo lenguaje, exactamente el mismo, con el mismo tono emocional con el que el otro te está hablando, el otro se va abriendo. Es así, porque empezás a empatizar, empezás a conectarte desde otro lugar con el otro. Otra que funciona muy bien es que busques siempre, y esto es técnica de venta pura, que el otro diga sí tres veces a algo que vos querés que diga sí. Entonces, por ejemplo, tal vez no va a ser que te va a firmar el cheque en el momento, pero vos querés que te meta en la orden de compra. Entonces, si vos querés lograr eso, vos tenés que lograr tres sí seguidos de alguna manera. Por ejemplo, formulando la misma pregunta de tres maneras diferentes. Suponete, tenés una diferencia, estás negociando algo. Entonces, Nicolás me dice, no, lo que pasa es que yo quiero los equipos de tal manera. Entonces vos le podrías preguntar. Entonces, a ver, solo para ver si entendí bien, Nicolás, si nosotros te entregamos los equipos de tal manera, ¿estaríamos en condiciones de cerrar este trato? Sí, diría la otra persona. ¿Sí? Bien, voy a la siguiente pregunta. Entonces, si yo logro en la empresa articular todos los procedimientos para que nosotros podamos entregar en tiempo y forma esto y cumplir todos y cada uno de los requerimientos que vos me estás pidiendo como cliente nuestro, ¿estaríamos en condiciones de tener un trato? O le va variando las palabras, ¿no? ¿Qué diría, Nicolás? Sí. Sí. ¿Sí? Voy de nuevo. Entonces, entonces yo me voy a asegurar por mi parte y vos dirías que yo hice bien mi trabajo si yo logro cumplir todo esto que te estoy diciendo que es ponerme dentro de tu realidad para cumplir lo que vos me estás pidiendo. ¿Correcto? Sí. Sí. Bueno, si yo le hago la siguiente pregunta que podría ser, por ejemplo, bueno, entonces, ¿qué te parece si nosotros volcamos esto ahora mismo en un documento y lo firmamos? Porque me parece que es la mejor forma de ratificar esto. ¿Qué diría Nicolás? Espero que diga que sí. Digamos. Sí, puede fallar. Puede fallar. Sí. Dijo Tussam. Dijo Tussam. Frase célebre de mi amigo Tussam. Yo soy amigo del hijo, ¿no? de Leo. Entonces, esa es una técnica muy buena. Si vos lográs que la persona repita tres veces sí, es 99% de probabilidad que la cuarta vez va a decir que sí. Próbalo en otros contextos. Próbalo con tus hijos. Próbalo... ¿Cuántos tienen hijos acá? Bien, pruébenlo con los chicos. ¿Sí? Otra cosa que funciona muy bien en ventas es la psicología inversa. ¿Saben lo...? Sí. ¿Puedo capitalizar algo que... Sí, sí. Dale, dale. Transformémoslo acá en experiencia real. No. ¿Qué se van a oír? A ver, todo esto entiendo que obviamente funciona en mejor medida persona pensadora. Sí. Tiene que ver con las reuniones. Todas estas cosas se pueden llevar adelante cuando vos la persona la tenés adelante. Y podés verla, podés tratar de captar si es visual, si activa, como mira. Empatizar. Y generar todo esto personalmente. Esto tiene que ver con el remo que venimos haciendo y insistiendo de que queremos que las relaciones sean muy personales y muy en presencia. Las llamadas telefónicas son buenísimas también porque se pueden hacer muchas cosas, pero siempre, al menos en mi forma de verlo, y por eso digo lo quiero capitalizar. Sí, claro. porque está alineado con lo que nosotros venimos proponiendo a nivel comercial, que es que tengamos ese de vuelta con las reuniones. Cuando hablaba de los tres sí, yo lo digo de mi manera que son las barreras. Claro. Esta charla te vio casi bastante parecida ayer. Es decir, lo que es que quien diga, bueno, entonces, si no hay ningún no, vamos a hablar. Ya estamos. Exacto. La mejor... Más rústico, ¿no? Pero... No, claro, está... Va por ese lado. Sí, sí, tal cual. O sea, nosotros necesitamos trabajar todo el tiempo, no solamente la gente de venta. Yo quiero que seamos todos muy conscientes porque acá la venta es una parte. Pero nosotros tenemos acá, por ejemplo, el primer contacto cuando un cliente nos llama, el que responde ese primer contacto, el que atiende el teléfono, el que responde ese mail que nos hicieron desde la web, el que nos escribió, no sé, descolgado de una red social que nos descubrió y quiere contactarse con nosotros. La respuesta esa es lo que va a marcar el estilo de vínculo que nosotros vamos a sostener en la relación comercial o no con ese cliente. Si nosotros no cuidamos toda la cadena de valor completa, no solamente la parte de la venta que es esencial, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos mucha venta pero tenemos muchos problemas en logística, estamos fritos. ¿Comprenden? Entonces, necesitamos trabajar en toda la cadena de valor y esto va para todos los sectores. O sea, el vendedor tener conciencia que su proceso de venta termina cuando se cobró el producto, no solamente cuando se vendió. Y en el post-venta, ¿cómo le doy seguimiento? ¿Qué más le voy a ofrecer a este cliente? ¿Qué necesidades detecté? Cuando yo tengo reuniones personales yo puedo captar un montón de información que de otra manera me la pierdo. Porque yo voy a estar esperando en la recepción, porque voy a escuchar, porque se están comentando cosas, porque la recepcionista dijo no sé qué, porque yo hice inteligencia comercial en internet. ¿Cuántos de ustedes utilizan la herramienta de Google, por ejemplo, para hacer inteligencia comercial acá? ¿Todos? ¿Los vendedores? Yo lo utilizo cotidianamente. ¿Todos los vendedores lo usan? ¿Todos tienen alertas, por ejemplo, programadas? Sí. No todos. ¿No? Bueno, las alertas de Google son gratis. Entonces, una muy buena manera, te la recomiendo porque funciona realmente y es gratis, es que vos le hagas seguimiento a tus clientes a toda tu cartera de clientes a través de las alertas de Google. Es espectacular, porque vos todas las semanas o en la frecuencia que vos quieras vas a recibir toda la información pública de tu cliente. Todo lo que colgaron en su blog, todas las notas de prensa donde apareció tu cliente o el seguimiento del nombre de una persona que para vos es tu contacto clave dentro de la empresa. Entonces, según los parámetros que vos le configures y la frecuencia con la que quieras recibir esos alertas, Google te lo va mandando gratuito. Esa es una herramienta de inteligencia comercial fabulosa. También te sirve para seguir a tu futbolista favorito, el cantante favorito, cualquier cosa. Pero acá lo estamos hablando en términos de empresa. Te puede traer una ventaja competitiva muy importante. Vos te podés enterar ahí que la empresa está cumpliendo 30 años y vos no lo sabías. Y vos te podés anotar un poroto mandándole un saludo a tu contacto de la empresa o mandándole un regalo, mandándole merchandising o no sé, cualquier cosa. Merchandising no se puede. Listo. ¿Qué? ¿Saludamos en las redes? Dice que no se puede. No se puede como lo venimos haciendo. Ah, bueno. Exacto. Bueno. Hay que hacerlo de otra manera. Hay un programa perfecto. De ética que es el que está llevando a María José. Algo de compliance. Buenísimo, buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Como sea, digamos. Pero te va a dar información competitiva. Si no lo estás haciendo yo te diría que te estás perdiendo por lo menos de un 20% de información sobre tu cliente que vos no lo estás aprovechando. Y entiendo que te gustaría por ahí vender más. Supongo que es un poco el objetivo, ¿no? Sí. Estaría buenísimo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Bien? Buenísimo. Nos queda un tiempito hasta las 12 de media así que le meto pata con puramente inteligencia emocional. ¿Qué nos permite la inteligencia emocional? Que fue postulada por el psicólogo Daniel Goleman es un norteamericano. No es exactamente Goleman el creador de esto sino que él fue el que lo popularizó. Le dio como un sistema para hacerlo más conocido más amigable para que todo el mundo lo entienda. Antes eran escritos de psicología muy complicados de difundir. Entonces nos sirve para percibir las emociones para comprender las emociones para usar las emociones y para manejar las emociones. Acá en vez de manejar yo cambiaría la palabra manejar y pondría la palabra gestionar. ¿Sí? Porque las emociones por ahí no se pueden manejar o controlar. Las emociones sí se pueden gestionar. Si yo vivo algo y lo siento de tal manera eso no lo voy a poder controlar. ¿Sí? Es más te recomiendo que no lo controles. Te recomiendo que trabajes con las emociones y que las gestiones porque cuando controlas las emociones te enfermas. Las personas están todo el tiempo tapando las emociones terminan enfermas en algún momento. ¿Sí? ¿Conocen personas así? Que no expresan lo que sienten que no dicen las cosas tienen así una espina atragantada hace 25 años y se mueren. No sé por ahí se murió ahogado justo con una espina acá por no haber expresado las cosas. Comprenden esto pasa en el mundo real todos los días por eso yo te invito a que aprendas tus mejores formas de comunicación para decir lo que sentís y lo que querés en cada momento. La inteligencia emocional tiene que ver básicamente con hacer concordar estas tres cosas. El desarrollo cognitivo que tiene que ver con el conocimiento que yo tengo acerca de mí mismo de los demás de la tarea que hago y demás cognitivo tiene que ver con conocimiento. El desarrollo emocional tuyo cuán evolucionado estás internamente cómo está tu autoestima cómo está tu motivación interna cómo están tus afianzadores de confianza esa parte que a vos te hace sentir que te comes el mundo cuando tenés desafíos en la vida tu parte de resiliencia que es cómo atravesar los grandes desafíos los grandes problemas que se presentan ¿sí? Y el desarrollo de conductas de qué manera llevas todo esto a la práctica ¿comprenden? La conducta es la que vos manifestás en el hacer cotidiano ¿sí? No tiene que ver la conducta con la personalidad directamente ¿sí? La conducta es el hacer cotidiano lo que vos haces es tu comportamiento cotidiano de qué manera haces las cosas y por qué lo haces ¿bien? Y todo esto tiene que ver con la parte del pensar pensarte ¿sí? Con la parte del sentir cómo me siento y con la parte del actuar del hacer como te decía recién Vamos a ver esto los cinco ejes principales de la inteligencia emocional son los siguientes por un lado la autoconciencia directamente relacionado con el autoconocimiento ¿quién soy? ¿para qué estoy acá? ¿cuál es el sentido de esta experiencia que estoy teniendo? ¿qué es lo que pongo cada día en mi trabajo? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo podría hacer mejor? ¿por qué esto es importante para mí? ¿qué cosas son importantes para mí? ¿qué cosas no son tan importantes? Todo eso forma parte del autoconocimiento todas estas preguntas que yo te hago que parecen como demasiado filosóficas son preguntas que aunque no te las formules en el silencio de tu inconsciente igual te las está haciendo todo el tiempo porque por más que no las traigas conscientemente te las está haciendo para adentro todos nosotros tenemos un montón de auto charla negativo yo estoy viendo acá unos globos así de pensamientos flotando en el aire porque estamos todo el tiempo dialogando con nosotros mismos eso en la psicología se llama el diálogo rumiante digamos como que voy rumiando por dentro todo lo que voy pensando